Alcalde, un programa sobre el glamour. ¿Qué tienes? La palabra glamour. Una palabra un poco... se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Y cómo la interpretas tú, personalmente? Hombre, ahora que estamos en pleno Cinemaldi, pues nos viene igual como anillo al dedo, porque Cinemaldi tiene esa fama de glamour. Sí. El Cinemaldi, por ejemplo, es mucho más que glamour. Yo creo que este festival lo que tiene, entre otras cosas, es que es muy popular, sobre todo comparado con otros Cinemaldis. Yo creo que incluso muchos artistas que vienen de fama mundial suelen reconocer la tranquilidad que andan por aquí, por estas calles, a diferencia de otros lugares. Que la gente no les agobia, ¿no? Entonces, bueno, el glamour tiene su significado, es verdad. Pero bueno... Mira, todos estos son turistas. Sí. No, no creo. He's the mayor, he's the mayor. Chao. Para alguien que no lo conozca, la Estenagusia, que lo conozca poco, la Estenagusia y Donosti, ¿en qué ha cambiado estos últimos años? ¿Por qué viene más gente? No, a ver, gente en la Estenagusia, en agosto, siempre ha habido Donosti. Donosti es una ciudad turística. El turismo es muy importante, además, para la ciudad, el comercio. Pero sí que es verdad que ha habido más gente, porque ha habido más turistas, pero yo creo que también ha participado más gente de Donosti o de todo el territorio, ¿no? ¿Y qué ha cambiado? Pues yo creo que hay una ambición por parte de este gobierno, yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, de que las asociaciones, las comisiones de cistas de diferentes barrios aporten también ideas. Luego está el movimiento pirata, que yo creo que ya hay una realidad, ya son 11 años que están trabajando, tienen ya un espacio festivo que ya es, vamos, totalmente está vinculado a la Estenagusia y ya no se entiende la Estenagusia sin ellos y también cada vez tienen más fuerza. Y yo creo que entre una cosa y otra se está consiguiendo, lo que he dicho antes, que sea cada vez más popular y que la gente participe más. Durante muchos años Donosti ha vivido la Semana Grande sin toros y no ha pasado nada, ha habido Semana Grande y este año tampoco ha habido toros porque pensamos que desde luego un espacio, un recinto público como es Siyunbe no tiene cabida, un espectáculo de este tipo y desde luego las corrientes de toros en general yo diría que igual que antes hemos hablado de qué es glamour, qué no es glamour, yo de glamuroso la verdad no lo veo nada, veo una tortura de un animal y veo una actividad además de capa caída en la que en el resto del Estado español tienen serias dificultades para mantenerla en vigor. Yo creo que es una moda, está de moda Donosti, hay que aprovecharlo y eso es muy buena noticia, pero no os olvidemos de que Donosti es bastante más que el turismo, aquí están los donostiaras viviendo. A propósito, a propósito, es una cosa curiosa a los turistas cuando les dices que valoren qué es lo que más les ha gustado de Donosti, una de las cosas que más valoran es los donostiaras y las donostiaras y esto hay que decirlo porque yo creo que tenemos mucho paisaje, mucha cosa bonita, más que la concha o más que... Pero te dicen que los donostiaras, la donostiarra se lleva una muy buena impresión. Entiendo que el Festival del Cinemaldi es como la gran bandera internacional de Donosti o hay una mayor. Es una de ellas, pero es verdad que el Cinemaldi tiene una repercusión mediática en todo el mundo que sería, esto si me lo escucha José Luis Rebordino, sería difícil de medir... Te va a escuchar porque lo va a ver. ...en publicidad. Pero es verdad que el Cinemaldi hace que la ciudad de Donosti se oiga en todo el mundo. En el Festival, ¿qué labores tiene un alcalde? ¿Qué te toca hacer durante el Cinemaldi? Bueno, mucho protocolo. Soy el alcalde, pero también soy el presidente del Festival, de la sociedad del Cinemaldi. Entonces, bueno, hay que estar donde hay que estar. Y aparte de estar donde hay que estar, se intenta sacar un hueco para aprovechar también y ver esas películas que... Así no regalan pase, ¿no? Dime la verdad. Nosotros solemos tener pases que nos regalan porque tenemos que ir por obligación, pero nosotros, la verdad, si por algo nos podemos caracterizar es porque de los pases que tenemos en el gobierno no nos gusta utilizarlos. Preferimos hacer una campaña, como hemos hecho, de mil entradas que se han regalado entre todos los parados de la ciudad para que ellos puedan disfrutar de algo que igual sería difícil si no se les regalan. ¿De inglés cómo andas? Enseñarles de inglés muy mal. ¿Y cómo te defiendes con Angelina Jolie, por ejemplo? Pues porque siempre tengo que tener a alguien al lado para que me traduzca. Es triste, no tengo que estar con Angelina Jolie, que tenga que haber otro tío ahí, mediando, ¿no? Bueno, el problema del inglés es serio porque yo, la verdad, yo soy de la época del francés, yo estudié francés y he hecho mucho de menos saber inglés porque tener que tener a alguien siempre traduciéndote, aparte que se pierde mucha información y mucha espontaneidad, creo que es fundamental en la comunicación, pues bueno, pues tiene que ser así. Bueno, a propósito, este año es el segundo bicentenario de la quema de esta ciudad que solo quedó en pie... Esta calle. Esta calle, ¿eh? El 31 de agosto. No sé si lo he dicho, pero lo repito. Y hablando de cultura, estamos llegando a la Plaza Zuluaga, al Museo San Telmo. Pues vamos a visitar el museo, ¿no? ¿Vamos a dar un paseo por dentro? Sí, sí, sí. Una cosa asombrosa pasa contigo. Pero te piden autógrafos, y no me digas que no porque lo he visto con mis propios ojos. Te piden autógrafos gente de Cádiz y de Valencia, y cómo, cómo, eso, ¿por qué? Igual somos demasiado conocidos, demasiado conocidos. Eres famosa. Ya me gustaría ser un poquitín menos conocido porque una de las cosas que más pesan de un cargo de estos es haber perdido lo que es el anonimato, ¿no? ¿Llevas mal eso? Fatal, fatal. Y una cosa es perder el anonimato en Donosti, y otra cosa es que vayas por ahí, te conozcan. Un tío de Cádiz te diga, me voy a hacer una foto contigo, ¿no? Sí, pero bueno. Te das cuenta que puede llegar a producirse una situación tal, que vaya Mónica Bellucci por esta ciudad, y nadie le haga ni puto caso, y vayas tú y te piden autógrafos. Bueno, seguro que a Mónica también la han pedido, aunque es verdad que esa anécdota es verdad. Que me salió una vez y decía que en un recorrido que hizo, no sé qué tiempo sería, nadie le pidió un autógrafo. Y bueno, pues eso es lo que te decía antes. Y yo he estado contigo, llevo contigo una hora y te han pedido cuatro autógrafos ya. Bueno, ahora ha sido casualidad. Te puedes decir que eres más famoso que Mónica Bellucci. No, no, no. Ahora ha sido casualidad. Oye, ¿tú tienes asesor de imagen? No. O esa línea ha sido demasiado larga, para ser sincera. Pero siempre tienes a alguien al lado que te dice, creo que hoy no corresponde esto. ¿Sí? Sí, siempre. ¿Y esa persona es? Bueno, puede haber más de una. Hay varias. ¿Y te dejas asesorar? No demasiado, pero bueno, algo sí, algo sí, algo sí. Yo creo que lo importante no es la apariencia, aunque es verdad, es verdad que hay que estar en algunos sitios como hay que estar, efectivamente. Varios invitados del programa me han dicho que se compra una chaqueta. ¿Boh, yo me compro varias en dos años? Sí, también me han dicho que lleva una. Pero ¿sabes lo que me han dicho? Me ha dicho una persona una cosa muy sensata. Que me ha dicho, no se trata de tener varias chaquetas, se trata de tener una buena. Es un consejo que yo te transmito directamente. Bueno, yo creo que de lo que se trata es que allá donde haya que estar, se esté cumpliendo los mínimos que exige la situación. Y yo creo que eso lo hacemos sobradamente y yo no le doy más importancia a la estética. ¡Gracias! ¡Gracias!